Hermanos queridos, Dios me los bendiga, hermanitos queridos, ¿cómo están ustedes en esta noche maravillosa noche de bendición? Estamos con todo el fuego y la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo están, hermanos? Tanto tiempo sin vernos. Yo voy a estar un ratito saludándote, viendo cómo estás, cómo está la familia. Cómo estás vos, cómo está tu hogar. Usted sabe que su amigo el Pastor Milat siempre está, siempre, siempre estoy acá, ciudad querida. ¿Cómo estás, hermano querido? ¿Todo bien? Vaya compartiendo un poquito el vivo, ¿eh? Sea buena onda, comparta el vivo para que el mensaje de Dios llegue a más lugares. El mensaje de la Palabra de la Cruz. ¿Cómo estás, César? ¿Qué quieres saludar a la gente? Hoy quiero hablar con la gente, hoy quiero hablar con el público, con el pueblo, con la gente linda. Ver cómo están, ver cómo va todo, ¿eh? Todo bien, todo deprimido, la alarma a esta hora. A las 10 de la noche están demoniadas, esa alarma. ¿Cómo están, hermano? Gabriela, recarredito, toda la gente linda que se va conectando, vaya compartiendo el vivo. Y vamos a ver si llegamos a 300, ¿cómo está? A 300 no llegamos más y nos tienen rebloqueado, olvídate. A 300, pero aparte, escuchame, 300 es una vergüenza. Acá hay un, Marianito, hijo, acá hay un hombre que marcó un récord entre, digamos, Jonathan, hijo. Marqué un récord, bueno, una vez 13.000 y pico en vivo, 13.000 y pico en vivo, papá. ¿Quién supera ese récord? Decime quién supera ese récord, Miguelito, hijo, 13.000 y pico en vivo. Pero eso fue porque jugaba River Boca, está bien. Pero después, previcando 7.500, 7.500. No, papá, esa es una mancha que no, no, el diablo no se la saca más de encima. Pioneros, pioneros, marcadores de tendencia, de números estrapalágicos. 6.000, no, 7.000, no 6.000, 7.000 en vivo. Este, entonces, esos números, viste, tendencias. Después nos bloquearon y Facebook cambió la manera de trabajo, ¿me entiende? Claro, 8.000, llegábamos, la rompíamos. Pero Facebook, mira, Facebook es uno de los medios, yo que estoy en los medios, que más ratas que hay, o sea, lo tengo que decir públicamente, Zuckerberg es el tipo más rata que hay, no te da un mango. A mí Facebook no me dio un centavo, un penny de dólar, no me dio en la historia. Mira que yo hace más de 10 años, 11 años que salgo en vivo en Facebook Live. Nunca, es muy rata. Entonces, ¿qué pasó? Yo te voy a explicar cómo trabaja un poquito las redes sociales. ¿Qué pasó? Empezó a salir YouTube, que YouTube son capos, y YouTube empezó a pagar. ¿Me entiende? Entonces, la gente, claro, el tipo que estaba del otro lado, o sea, los que Facebook farisee, exactamente. Nosotros, los que transmitimos, yo soy pastor, yo no soy ni YouTuber, ni Facebookero, ni nada, yo soy pastor, por eso a mí no me importa, porque yo no, no, yo lo que hago, lo hago para previcar, no para traer un rédito económico. Si viniera algo, bueno, gloria a Dios, pero no, Facebook no da un centavo, un centavo. Entonces, lo que te quiero explicar es lo siguiente. Mucha gente se fue para YouTube, porque YouTube sí paga. Después salió Instagram, que Instagram, otro más que no paga. ¿Por qué no paga Instagram? Porque es socio de Facebook, ¿me entendés? De este Zuckerberg Vigilante, que es uno de los hombres, o está entre uno de los más ricos del mundo, y el rata no le da un centavo. Este es un influencer espiritual. Lo podemos tomar como un influencer, alguien que te influencia espiritualmente, como Zuckerberg es un rata, no da nada, y el que se los está comiendo a todos, que es el número uno, que es el que, el que la verdad, que te da gusto, que me gusta. Y si fuera por eso, me abriría un TikTok, es TikTok. TikTok es la empresa que más sabe beneficiar a la gente que trabaja para que lo mire, porque al mirarme a mí, crece la empresa Facebook. O sea, y cuando uno mira TikTok, que crece TikTok, cuando uno se baja la aplicación, quiero felicitar a TikTok. La verdad, que TikTok son chinos, japoneses, por eso acá le tenían una bronca bárbara, lo querían sacar de Estados Unidos, porque se comió el mercado. Se comió el mercado, completamente. Lo destruyó TikTok. a todos, a Facebook, a Instagram. Mira, a Luzmila le faltan 50.000 personas para llegar a 2 millones. Escuchá, 2 millones de personas. Real, nada de comprar o comprar un seguidor. No, 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 está a 50.000 personas, calculamos. Mañana, pasado, llega a 2 millones de personas que la miran, que la siguen. Y la verdad que me pone feliz. Claro, visión, hijo, de WhatsApp, otro más. Pero bueno, son, son necesarios, porque, le doy gracias igual, a Facebook, porque yo así puedo llegar a tu casa. A ver, yo estoy acá en Miami, vos estás, no sé, estás en Houston, estás en New York, estás en Lomas, estás en Loma Verde, estás en Batán, desde la celda, y me estás viendo. ¿Me entendés? O sea, eso es lo que me agrada a mí, de Facebook. Que me permite llegar. Pero me parece que, muchachos, voy a empezar con TikTok. Tengo pastor y amigos que han entrado, pero a mí no. ¡Fuera, Satanás! Pero a mí no me da. TikTok ya es muy para pibe, no me da a mí para entrar a TikTok. en Long Shams. ¿Te das cuenta? Nos unimos la gente de Miami Vice con la gente de Long Shams, y somos un solo corazón. Ahí está mi hijo Renesito, la gente de Lanús, de Lanús, la gente de Solano, y somos un corazón. En La Rioja, ¿ves? En Tigre, ¿ves? Bueno, eso es lo que me gusta de Facebook. En Catán, ¿eh? Aguante Catán. Y después te ves gente de todas partes del mundo. De Lomas, papá, aguante Lomas, donde está Recoleta, Barrio Parque, mirá el ciudad, ¿eh? ¿Qué nivel, eh? Ahí tenemos que abrir al Farero, hermano, ¿eh? En Bernal, ¿entendés? Entonces, este, bendiciones, Antonio, ¿cómo le va? Eso es lo lindo que tiene Facebook, ¿no? Este, eso es lo lindo que tiene Facebook, y que nos une, y que podemos compartir, y podemos tener una noche de charla. Don Orione, mientras tomamos un pequeño drinks de jugo, gozárate, ¿eh? Tomamos un juguito que hace ya 13 años que gracias a Dios no tomo una gota de alcohol. Rosario, ¿ves? Rosario, Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Este, Merle, el Merle. Sí, estoy en vivo. Quilmes, mi hija de Borita de Quilmes. La Plata, vamos todavía, los 100 barrios porteños, Ramo Mejía. Por eso le agradezco a Facebook, Monte Chingolo, este, el poder, eh, Mar de Plata, poder salir, vamos, Monte Grande, poder salir por este medio, San Rafael Mendoza, y poder saludar a la gente linda, ¿me entiende? Entonces, pero, ruge como león, Solano City. Estoy muy cerca de volver a casa, muchachos, así que prepárense, vamos entre río todavía, muy cerca, muy cerca. Ya me contestó Migraciones, que está estudiando mi caso, y tenemos cualquier momento, Fiorito, mira que lindo, barrios maravillosos, este, sabemos que en cualquier momento, eh, vamos a estar allá, eh, vamos a estar allá, y vamos a estar bendecidos, sí, muchos me dicen, anotate en TikTok, anotate, ves, tenés que estar en TikTok, pero está Luzmila, ya tiene dos millones de personas, Luzmila tiene dos millones de personas, la está rompiendo, Villa Bosch, vamos Villa Bosch, la está rompiendo Luzmila, entonces, la pampa, TikTok lo dejo más para ella, eh, oh, mis, se habré andado en mis noches, qué noche, Teté, se habré andado, no, está lleno de haters, de todos lados, nos miran de todos lados, glaco, este, migraciones, fariseos, no, levantamos cariño grande, esa gente buena, eh, esa gente buena, aguante, migraciones, por favor, este, que manden los papelitos, que ya tenemos que tener todo listo, para volver el 2021, este, si, son dos públicos distintos, voy a probar, pero qué voy a hacer en TikTok, yo no me puedo poner a hacer, qué voy a poner a hacer, video, no sé qué video, ¿me entienden? Uruguay, Tacuarembó, eh, Parrilla Liberty, ángel de brito, tan desboñado, ¿no? este, pero tengo unas ganas de poner un poquito de música, ahora voy a poner un poquito de música, Panfield, o sea, ¿sabe lo que pasa? Que el argentino es muy musiquero, argentino nos gusta mucho la música, ¿eh? Sí, Georgina desapareció, me llamó un par de veces para ir, pero no pude, estoy con 20 mil cosas, estoy con 25 millones de cosas, entonces no pude ir, José Marmol, se habrán dado por José Marmol, pero vos decís TikTok, bueno, está, mucha gente lo está pidiendo, mucha gente está pidiendo TikTok, así que voy a tener que empezar a analizar, vamos Canin, mi barrio, aguante Canin, cuando vuelva voy a ir para allá, me voy a ver las toscas, claro, ves ahí está, TikTok es para Millenium, nosotros somos Caberlenelium, ya tenemos bastantes años, aunque te voy a decir, que tengo un pastor amigo, este, de Venezuela, que tiene una iglesia de 13 mil personas, sale en TikTok, ojo, ojota, vos te vas Luis, querido, este, bueno, 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 menos verde, ¿eh? ¿Qué pasa con la gente de Iglesias? Este, entonces, algo de polo negrito, ahora voy a poner, comparta muchachos, me imagino que está compartiendo, comparta que tenemos menos gente, que, 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 que no sé, hermano, que Biden, que no lo va, no lo vota nadie, el viejo muerto ese, fracasado, TikTok, mira, acá Miriam pone sí TikTok, ustedes están, por lo que veo, ustedes están todos en TikTok, ¿no? Es una plataforma que está rayando con todo, pero con todo, papá, con todo, y voy a tener que estar, parece que voy a tener que salir, vamos a poner un poquito de música, porque un poquito de música alegre, muchachos, yo soy, soy alegrero, ¿dónde está acá? Déjame ver algo, para, uy, estoy medio perdido, yo quiero música alegre, ¿qué quieren escuchar? Dígame qué quieren escuchar, dígame qué quieren escuchar, y nosotros ponemos, cristiano, muchachos, no se olviden que somos cristianos, que lo esperamos todos los días, y en mi iglesia, un ruido grande, Pablo, en la Calandria 29.56, todos los días, 2 de la tarde, y 8 de la noche, 2 de la tarde, y 8 de la noche, todos los días, nos puede ver, este, en vivo, en directo, Nati, hija, bendiciones, nuestros hijos espirituales, y hija, están predicando, a las 2 de la tarde, y a las 9 de la noche, en la Calandria 29.56, a la vuelta de Pascua y Salta, Atención, del 5 de noviembre, al 10, de noviembre, del 5 al 10, voy a estar, en Virginia, así es, vamos a estar en Virginia, así que los esperamos, allí en CSRM, para que todos puedan venir, a recibir la bendición de Dios, y puedan ser llenos, del poder del Espíritu Santo, amén, Salmo 108, en mi versión, digo, tendría que empezar a cantar, un poquito ahí en Uruguay, no, no, qué le parece, eh, empezar a cantar, vamos a poner unos coros, muchachos, vamos a poner unos coritos, TikTok está endemoniado, quieren unos coros, pero espero que estos, después no, 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 no me corten, viste, después me silencian el vivo, estos están más, no, vamos a poner polo negre, ahí está, hijo, ya no te olvide, vamos a poner un tema, que me gusta, a mí me encanta, ahí va, muchachos, vamos a poner un poco de música, aguante, me apóstol, exactamente, eh, me lo están matando, ahí está, la empavada, ahí va, Luis, más grande que todo, la confraternidad, no se pierda la confraternidad, eh, si habré llorado con esta alabanza, va, oraciones han llegado a mi trono, yo he visto las luchas que estás pasando, va, ma, no deja compartir, no te digo, Zuckerberg es un vigilar, son momentos tan difíciles, que hasta piensas así, y ciertamente al Dios que vivo, te olvidó de ti, hijo, yo no te olvidé, y jamás te abandoné, sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré, siempre al lado de ti, con una gran victoria tengo para ti, ¿está bajando? ¿qué pasa que está bajando la gente, eh? No, no, hermano, lo que le quiero hablar, lo de siempre, que cuídense del pecado, cuídense de la gente que habla pavada, de los blasfemos, de hoy cualquiera inventa cualquier cosa, hoy cualquiera habla cualquier barbaridad, ustedes siempre manténganse en los caminos de Dios, ustedes siempre manténganse firmes en Cristo Jesús, siempre manténganse bajo la voluntad de Dios, manténganse haciendo las cosas bien, caminando en obediencia, y al apóstol lo atacaron porque aprovechan, aprovechan, está pasando un momento complicado, este, con la profeta, ¿no? este, los dos, los dos están pasando un momento complicado, y bueno, los larva aprovechan, y en vez de ser de bendición, los aniquilan, los castigan, castigan, ¿viste? y aprovechan la jugada para, este, para hacer daño, pero, pero, eso es lo que no hay que hacer, o sea, no podemos aprovechar un momento difícil para, para castigar a alguien, que está pasando por un problema, una situación complicada, los hijos de Dios estamos para bendecir, para ayudar, sea él, sea, otro gran hombre de Dios, ¿me entiendes? ¿eh? Que es Camisuliti, ¿eh? Entonces, no hay que prenderse en todo eso, ¿viste? Está el, ¿viste? lo estaban castigando mucho, lo vi muy solo, y aparte, bueno, siempre hablo con él, hablo con los especios, y bueno, y para eso somos de la casa, para dar una mano, ¿no? y para hacerle ver a la gente, que, que, que no es, no son las cosas como, como cualquier persona, sale a traer, a hablar a traer una cámara, a, a no a bendecir, sino a maldecir, no a traer bendición, sino a traer maldición, ¿no? no a hacer algo bueno, sino que, fomenta la ira, el hombre, deje de creer, ¿me entiendes? este, que palmeretice, eh, de Miami, Miami, pero extraño mucho a Buenos Aires, extraño mucho a mi iglesia, extraño mucho a la gente linda de allá, extraño mucho a mi casa, ver a mis hermanos, comer un asado, jugar al fútbol, este, acá no juegan al fútbol ni loco, acá es muy raro que se juegue al fútbol, acá haber jugado en dos años, cinco veces, seis, milag, por allá hay barrios pobres, sí, hay, o sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar? eh, claro, esto es así, o sea, acá, la pobreza no es como la que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica, las villas, ya elija bendiciones, ¿me entiendes? eh, no es como las familias de la favela de Brasil, eh, acá los barrios humildes son casas, ¿me entiendes? acá son casas, no, no son, no son villas, son casas, de personas humildes, entonces, la pobreza no es como la de Latinoamérica, porque acá el gobierno ayuda mucho al pobre, ¿no? Pero, no, Brooklyn no es pobre, Brooklyn era pobre, pero escuchame, ¿sabes lo que son los monoblocks de Brooklyn, los edificios de Brooklyn? Yo estuve, o sea, de lo que es el Bronx, son un lujo, o sea, se va a, anda a la villa de allá de Argentina, vas ahí, vas a ver lo que es, papá, acá es un lujo, lo que sí hay barrios muy picantes, ¿me entiendes? Hay lugares de Estados Unidos que son barrios muy picantes, que donde te viste, donde te equivocaste, este, podés perder la vida, porque son barrios muy picantes, pero, muy por allá, por Los Ángeles, ¿viste? Hay lugares donde están las, las maras, los salvatruchas, toda esa movida de, 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 de las bandas que se forman, ¿no? No, ¿cómo es el usurpado? Acá no, acá no existe la, la usurpación, claro, de mendigo a millonario, te acordás, con Eddie Murphy, este, viste, son monoblog, el Bronx, son edificios como, no sé, punga, no, no hay punga, no hay, es muy raro, o sea, podés encontrar un punga, qué sé yo, a ver, no sé, en algún otro estado, acá en Miami no hay, ¿sabés lo que pasa, pá? que acá vos, vos os punga, vos os punga, le robaste un tipo, y la policía te corre, y te mete cuatro tiros, o sea, de una, ¿me entendés? No es que el, el policía, no, 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 vos, vos robaste una cartera, saliste a correr, la policía te dijo alto, vos te diste vuelta, hiciste así, y te metieron catorce tiros, entonces el punga dice, no robo porque me van, acá te mata, de una, o sea, acá la ley es para el policía, ¿me entendés? No es que el policía, este, tiene que preguntar, como nos pasa a nosotros, o en los países de Latinoamérica, no, acá la ley está fuera de policía, por eso anda todo tan ordenado, ¿me entiendes? Por eso es, porque el, el ladrón tiene miedo de robar, aparte te meten preso y no salí, acá no es, bueno, sí, bueno, loco, dale, andá, andá, faná, y no, 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 acá es, acá no hay, acá no hay arreglo, acá no hay cosa rara, ¿me entiendes, muchachos? Acá camina derecho, el que no camina derecho, perdió acá, este, la ley es muy dura, ¿cómo tiene que ser, no? La ley tiene que ser dura, porque si la ley no es dura, no, 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 todo se vuelve un desastre, ¿me entiendes? Es como la ley de Dios, si no hay ley de Dios, la gente no cambia, pero como la ley de Dios es dura, uno cambia, con amor, y también te aman, de bonita que policía, no, hay policía bueno, como mi hija, por ejemplo, ¿no? Pero te estoy hablando, la diferencia, no hablamos de policía bueno y malo, te hablamos de, de cómo se maneja la policía, acá primero tiran, y después preguntan, y te metí una bolsa negra, limpiaron, y todo sigue, que no es que el policía, bueno, obvio que, no es que andan matando a todo el mundo, pero, pero sí se ve muy, muy, muy seguido que policías matan a los ladrones de una, por eso no hay tanto robo, pero hay, hay robos también, pero pavadas, pavadas, este, pero bueno, cada país tiene lo suyo, eh, sí, por supuesto, racismo, porque acá hay muchas etnias, hay muchas, diferentes culturas, Estados Unidos, eh, hay gente de toda parte del mundo, y sobre todo, bueno, Miami, Miami, tenés todo Latinoamérica, en Miami, este, y después tenés otros estados, como Texas, diferentes lugares, Los Ángeles también, mucho latino, porque estamos, está confronto ahora con México, pero, pero es lindo, es muy lindo, es primer mundo, el narcotráfico, no sé, porque yo en eso no ando, pero, pero hay, ¿entiende? está de comisario Martillo Hammer, claro, este, claro, por cualquier cosa, se mueven 15 patrulleros, vos vas a ver que vienen 15 patrulleros, dos helicópteros, porque se cayó una vieja, que no se puede levantar en la esquina, pero son así, son muy, y hacer mucho ruido, como para que el ladrón lo piense dos veces, ¿me entendés? Como para que el ladrón lo, 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 lo piense, este, ¿qué es lo que no te gusta de Estados Unidos? Buena pregunta, ¿eh? Y, viste, el tema tramiterío, o sea, está bien, o sea, tramiterío de, 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 de uno, ¿no? No te hablo de, te voy a pagar una cuenta, porque acá no tenés que ni ir, no es que, uy, tengo que ir a pagar el gas, una fila, no, acá levantá con tu tarjeta, porque acá te doy un número, y se pagó, capaz que tardan mucho en lo que es responder, ¿viste? Para tus papeles migratorios, eso, este, haría yo una modificación, porque me sea un poquito más rápido, ¿viste? Está bien que son 500 millones de habitantes, de esos 500, no sé, estarán atendiendo a, ya, a, a, cinco millones de personas, pero bueno, si vos me preguntás, sería eso, pero después es un país, este, muy ordenado, un país muy limpio, acá el que, el que, el que sale a trabajar, vive, ¿está bien? Acá el que sale a trabajar, vive, no, no, nada que ver, nada que ver, allá no ponen un pero para todo, allá te ponen, traba, traba, pero, 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 trae esto, trae lo otro, no, acá no, acá más fácil, o sea, acá todo fluye, es muy rápido todo, porque hay tanta gente, que lo tienen que hacer rápido, porque si no se colapsa todo, ¿me entendés? Este, este, entonces, acá todo, todo es pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y acá va a ganar Trump, ya ganó, ganó una mujer que está con él, este, ya ganó, no, gana, gana Trump caminando, en el nombre de Jesús, sí, claro que sí, Patrick Trump, muy evangélico, un presidente que, a Las Vegas, fue un montón de veces, gracias a Dios, pero no a jugar, porque yo no jugué, fui a prebicar ahí, a LA, que entonces, como queda ahí nomás, dos, tres horitas, este, vamos con la lanchita, y bueno, y papá, ¿dónde estás? Avísame dónde está, que nos vemos, es claro, Trump es un tipo muy inteligente, sabe, genera riqueza, y aparte, recreyente, recreyente, no podés tirar basura en la calle, no, si te ve un policía, te mete una multa, vos acá tirate una lata, ¿sabes qué? Acá te educa la misma gente, o sea, vos tirate un papel, en el piso, acá la religión, Estados Unidos, es evangélico, hija, es protestante, se fundó sobre el evangelio, el evangelio es, acá la misma gente, vos tirate algo en el piso, y te dice, señor, el papel va en la basura, y si te dicen eso en Argentina, y si andas, levantalo vos, pedazo de gato, ¿o no? ¿Eh? Pero acá decís, oh, perdón, caballero, no me he dado cuenta, ¿me entendés? Porque, ¿qué pasa? Si vos te ponés a pelear con ese tipo, no, ¿qué te pasa? y le querés pegar una piña, el tipo es americano, vos no, a vos te deportan, ¿entendés? O sea, ¿me entendés? Hoy te peleás y te deportan, vas preso 20 días, o sea, acá es, acá tenés que andar derecho, hermano, si querés venir a Estados Unidos, a ser los que, como somos nosotros, mirá que yo cuando llegué acá, pasa nada, ¿sabés lo que me salió? Ese no pasa nada, ¿no? ¿sabés lo que me salió? Ese no pasa nada, que me remolquen el auto, cuatro veces, por estar mal estacionado, que me remolquen el bote, me remolcaron, todo, hermano, todo, acá sabés cómo te, te educan con dinero, acá te educan con dinero, ah, ¿te gusta dejar el autito de donde no lo puedes dejar? Pimba, ahora la vas a buscar y tienes que pagar para que te lo den, ¿me entendés? Acá te, te enderezan con plata, hermano, parece perfecto, porque si no, ¿cómo manejas 500 millones de, cómo, cómo podés manejar 500 millones de personas si no, si no, no tenés ley? No se puede, sería todo un desastre, este, claro, quise, quise venir con mis leyes, pero no, no pude, y yo te digo una cosa, a mí este país me cambió, ahora igual te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa, acá, cualquiera se te hace loco, sí, acá cualquiera se te hace loco, o sea, acá hay un enano así, o sea, o sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Acá no se agarra una trompada como en Argentina, ¿me entiende? Acá no hay trompada, acá es todo pico, 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 porque sabe que el primero que toca al otro va preso, y acá soy del Inter de Miami, muchachos, olvidate, este, entonces yo no estaba acostumbrado a eso, yo en Argentina estaba acostumbrado a ser un tipo respetuoso, y el que se te hacía es loco, ¿me entendés? que el tipo, pero este, vaya, y ya terminaba mal el asunto, acá no, acá, acá, acá te torean mucho, veas un abrazo, 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 entonces tuve que cambiar en eso, ¿me entendés? o sea, adaptarme a cómo son acá, ¿me entendés? no sé, es difícil explicártelo, pero, se torean, se torean, pero nunca, nunca se agarran, achiame, mirisito, me trajo algo para ir picando, ¿viste? ¡Ey, lo vi! El Pipa no le hace un gol, el Pipa no le hace un gol, ni al alcohidri, claro, puede ser, muchacho, la pinta, puede ser que la tenga, claro, si le metí un bife, ¡boom! y te fuiste preso, fuiste preso 15 días, voy a tener que cambiar o cambiar, en el mercado, digo Luis, pero no me dejaron entrar más, ahora cuando arranque el Inter, vamos a ir, y lo voy a filmar en vivo de ahí, mi culito, ese, me parece que ese es culito, ¿eh? se come buena carne, sí, pero muy caro, muchacho, muy caro, muy caro, al precio cambiario nuestro, ¿no? vamos a parar de Argentina, este, entonces, no, no, anda bien, Zambrano un capo, un amigo, Grandes Ligas, búscalo, después googlealo, después pone, el toro Zambrano, pone el toro Zambrano, Chicago Cups, fíjate como se agarraba ya, que el loco, ping, pam, pum, porque a él lo echaron del equipo, porque, este, tenía problema de ira, entonces así conoció a Dios, ponelo al loco, ¿cómo lo pará? Tenía que meter un escopetazo, de calibre del 24, más o menos, este, eh, ¿cómo le va hermanos queridos? Hoy estoy hablando un poquito, ¿eh? Hace mucho que vivís en Miami, y ya va más de dos años, ya van más de dos años que estamos acá, pero extraño, extraño a mi país, ¿eh? 500 pesos el kilo de asado, bueno, acá, vale, el asado vale, 10 dólares, la libra, a ver, googleame cuánto es una libra, googleame si una libra, son dos kilos de carne, googlea, a ver, fíjate, cuánto equivale una libra, acá vale 10 dólares la libra de asado, el tomate 220 pesos, bueno, acá una cebolla vale, un limón vale un dólar, un limón solo, un limón, un dólar, o sea, que cada limón, 20 pesos, hoy estamos hablando, usted sabe que yo hablo de todo un poco, hablo de Dios, hablo de la vida, hablo de los países, o sea, este, no, no, no es que solamente, ¿me entiende? Hablamos de todo un poco, conversamos, somos seres humanos, interactuamos, ¿me entiende? Tomamos un cafecito, que así como te va, como anda, las helgas las tengo a las menores, ¡ah! Limón 200, mango nuestro, no tengo ni idea, ya te estoy tirando, porque el otro día vi, que fui a comprar, y iba a comprar un limón, un limón, ¿cuánto es el limón? Un dólar, ¿dólar? ¿la libra? No, cada uno, ¿pero dónde viene? De Sudáfrica, tu limón, como el que hizo, una libra es 450 gramos, ni medio kilo, mirá vos, bueno, fíjate, entonces, medio kilo, 10 dólares, estamos hablando, medio kilo, 10 dólares nuestros, 2 mil pesos, el kilo, 4 mil pesos, el kilo, 4 mil pesos, el kilo de allá, ¿de dónde venís? ¡De Dubái! ¡Ay, cómo me hizo reír ese! Ese, cuando Rambo dice, ¿de dónde trae la carne? ¿De Dubái? No, no, vos lo sabés, me descotillé, me descotillé, claro, este, gracias, gracias, un cariño grande, ¿de dónde viene? El limón de Dubái, hermano, pero bueno, viste, esto es lo lindo, la alegría, el gozo, el pasarla bien, el conversar de todo, este, la limón viene de los árboles del paraíso, este, estar bendecidos, estar felices, estar contentos, siempre es muy importante que tenga una sonrisa in your face, sonría, sonría que Jesús lo ama, sonría, pásela bien, no se pelea con nadie, ¿eh? No le dé bolilla a nadie, ¿eh? ¡Ajá! ¿Dónde es la carne de Dubái? El Inter, ¿cómo va en la tabla? Uy, ¿sabés que me mataste ahí? Me tengo que fijar, no sé, este, pero me están mandando mail para que vaya, ¿viste? Vamos a ir a Beckham, lo vamos a ir a ver, lo vemos corriendo acá a David, vive acá nomás, cruzando el puente, él vive en Downtown, el kilo de asado, muchachos, el helado es rico como el de Argentina, no, el helado nuestro por la leche de la vaca, no, no, el helado, este, entonces, siempre mantenete alegre, buscá de Dios, pastor, quiero ser feliz, pastor, trae un poquito más, porque estaba muy bueno, ¿eh? Lo comemos todo, ¿no hay más? Sí, yo soy. Ah, bueno, ahora voy, entonces, siempre manténganse felices, manténganse contentos, ¿eh? Manténganse alegres, manténganse con una sonrisa en la cara, amén, que tengamos fe, bendiciones, vení, saludad, vení, que el dos mil, el dos mil veintiuno, tiene que ser un mejor año, ven, venga, vení, 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 vení a saludar, vení, hasta el rey de vení, ¿cómo suena esa alarma, me tienes repodrido? ¿sabes? Saluda, bendiciones a todos, bendiciones, mi amor, esta es mi vida, es mi vida, Dios también, Dios los bendice, Dios los ama, Dios los ama, sí, mi amor, entonces, lo que le decía es eso, hijo, sea feliz, disfrute con la familia, y también, también ir a parque para suscitar y comer comida, claro, el asado nuestro es mejor, el asado es más, ojo que hay asado muy bueno, hay asado muy, pero muy bueno también, pero, pero es, es diferente, no, no, el asado nuestro es, tiene otro gusto, el asado está rico, o sea, acá tenés que poner bastante sal, ¿entendés? el asado nuestro, la comida nuestra, la comida nuestra, son el asado, claro, pero la comida nuestra, Argentina, es la mejor del mundo, ajá, claro, tenemos las mejores frutas, la mejor carne, ¿y te pasó algo aquí? tenemos el mejor, vinito, aunque yo no tomo, este, ¿ni vos? el corte de pelo, 25 dólares, sale el corte de pelo, no tenés nada, no, ¿para qué tenés? para esa asada bien chamamé, viste, yo me pongo unos chamamés, acá no entienden nada, me pongo unos chamamés acá, y mirá, se cayeron dos dientes a mí, y los, me miran los gringos, no entienden nada, y me mandan unos sapucay, ¿y por qué? claro, el asado de allá es mejor por el pasteo, la vaca camina mucho, tiene mucho campo, las vacas comen todo, el que quiera comer, sí, mi amor, los pelitos comen hueso, carne, claro, y dan la calchita así, y roban la calchita siempre, mate, sí, mate tomamos todo el día, yo sin mate no vivo, mate, mi desayuno es mate, ¿qué piensan los americanos, los argentinos? buena pregunta, mirá, acá todo el mundo dice que somos re agrandados, todo el mundo, no, agencia de Quiriela no existe acá, ah, pero se juega mucho la raspadita, pero ¿sabés dónde se compran eso? se compran en los, en los 7-Eleven, en las estaciones de servicio, raspadita, y amamos Argentina, y ganan loco, amamos Argentina, amamos Argentina, claro, sale en la tele, ganado el premio de 5 millones de dólares, raspadita, ¿viste? y también la argentina no da nada más, siempre, siempre pede la argentina, no, ganamos, sí, cuando vamos, ganamos una langosta, por supuesto, el niño, mira, que me habían preguntado, que estaba contestando, no me acuerdo, ah, mate, sí, gana trampa full, yo mate toda la mañana, también, todas las mañanas mate, a la tarde y a la noche, en lo de Acu, claro, mate a full, yo no puedo vivir sin mate, la pastora me hizo vicioso, cuando, si hablo inglés, yes, of course, you know, 50-50, but my English, is, no, 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 wow, but, no meow, 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 hay todo acá, hay producto argentino, todo, pero, escucha, una yerba, de un kilo, 11 dólares, una yerba, de un kilo, son 11 dólares, o sea, que estamos hablando, 2.200 pesos, la yerba de kilo, la Rosa Montesor, la amamos mucho, la amamos mucho, sí, ¿ustedes juegan a un juego? ¿Juego? ¿Juego? No, no juegan, Among Us, Among Us es muy difícil, Mike, no lo crucé nunca, Mike, está entrenando, porque tiene una pelea ahora, tiene pelea en Las Vegas, yo también puedo pelear, este, hay fajores, guaymachén, hay todo, y hojita, o sea, exportan todo, ¿me entiendes? Hay todo para comer, está la pequeña argentina acá, que están, todos los argentinos están, podemos comer chalichas, de las 70 a las 80, de Collins, acá en las calles van, por numeración, y con nombre, por ejemplo, estoy, Collins, y la cero estoy yo, si usted se va a 80 cuadras para arriba, está todos los argentinos, todo, todo, está Manolo, el que está en Mar del Plata, Amir, 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 tocame ese botón, prende la luz, acá adentro, acá adentro, es, anda al lado, el de al lado, ay no, al revés, ¿derecho? Lumi, no anda este coso, se me va a apagar el celular, no anda el cargador, este es tan demoniado, pibito, me rompieron, todos los, traeme otro, traeme otro alargue, milad, para que se me va a apagar, traeme un cargador, Amir, hay una plata, hay plata, la asistente, Lumi, ¿cómo te siguen en TikTok? A los cargadores, estos pibes me los rompieron todos, ahí está, vamos a dorar un poquito así, ¿se comieron todo el morfio o quedó algo? ¡Hombre! Ahí está, ahí está cargando, ahora sí, ahora sí, si no me se me iba a apagar, muchachos, entonces de las 70 a las 80 está el barrio, los argentinos, todos viven ahí, todos, todos, ojo capaz que me mudo para ahí, capaz que me voy para ahí, para estar más con los argentinos, ¿viste? Para estar más con la gente, claro, capaz que me muevo, me muevo para ahí, estoy viendo, estoy viendo, ahí viene Lumi, se hizo la música, ¿qué famoso vive en mi edificio? ¡Papá! ¿Quién va a querer? No, está Mike Tyson en el último piso, ¿a quién más vimos por acá? A todos, ¿la de Maradona? Y miren todo esto, ¡Eeeeh! Mirá a mí, somos millonarios, aguántela ya, ser mil dólares para él, solo aportame, ser mil dólares para él, ¿cómo estás? No, acá está todo abierto, acá está la playa abierta, el restaurante abierto, todo al... Y también, también todo el... El barrio haitiano está mucho más allá, y para... Para la izquierda, que toda la gente, los haitianos, pero está lejos de acá. Falta el último, el último plata, mami... que recibe la adoración, adoración, tu presencia, llenas de lugar, adoración, adoración, de tu presencia, tío Ricardo. Somos tu pueblo, y te adoran amor, Dios... ¡Adore conmigo! Ven, infántate, señor, y recibe, adoración, Tocame la de los gitanos. Acérquese a Dios, hermano. Acérquese a Dios, buque de Dios. Jesús es lo más grande que hay. Un semisito de la tisita se va. Un semisito de la tisita se va. Ah, bueno, papá. Acérquese a Dios, buque de Dios, hijo. Amperato, Anarayo. Dicho hermano, suana. Amperato, Anarayo. Dicho hermano, suana. Dicho hermano, suana. Dicho hermano, suana. Dicho hermano, suana. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú, con el encuentro sobrenatural, con tu presero y como ríos de agua en el desierto, decía mi espíritu. Y tú, Señor, recibe el fuego de Dios, se libre ahora de toda maldición, brujería, hechicería, fuera Satanás. Toda la guerra ahora, Satan in the name of the Lord. Amén. 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 Y sopla hoy, y desde el norte trae tu aliento a mi calor. Y sopla hoy, trae tu sombrero a mi calor. Y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, Espíritu V. Y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!